Estar sin ti sería no vivir Dejar tu amor es imposible Y no morir de amor en cada amanecer Sin tu calor es triste despertar Cuando no estás en soledad Grito en la sombra, vuelve Te pido adiós, me dé el valor Para luchar por este amor Enloquecer sería más fácil que dejarte Amén 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 Amén